Buen día para todos Mi nombre es José Fernández Yo soy un pintor quesalteco Comúnmente conocido como Chivos Para mí el arte es algo especial Creo que para mí es una forma de vida Y me encanta trabajar con ello Es por eso que me dedico No completamente al arte Porque trabajo dando clases Enseñándole a los niños Que también es parte de eso Es una motivación para mí Porque los chicos muchas veces Son tan grandes en imaginación Que uno termina aprendiendo Y yo como maestro termino enseñándoles Solo técnicas y dinámicas Que ellas puedan utilizar como una herramienta Para trabajar la pintura Para mí el colorido es muy muy importante Porque aparte de que Algunas personas de acá Nosotros somos como que Tendemos a usar mucho color vivo Muy puros Pero es la variedad de la pintura Como tú plasmas Y usas los colores Es otro concepto Que la gente va a entender Y va a interpretar a su gana Porque tú no vas a poder decirles Que esto es paz Porque no puedes decirlo así Sino sencillamente La gente lo interpreta De esa su manera Normalmente tienen un proceso Como una semana Porque Aplico unas veladuras Y entonces Tarda en secar Y como utilizo un poco de textura Las piezas tienen textura Entonces Esto de acá Normalmente Aplico una base Para que me haga textura Entonces Llevo un día El proceso en la textura Y después Las veladuras que iban como fondo Creo que fue Un poquito lento mi proceso Pero agradable Porque El estudio Me Me llevó Como que A espacios donde No hay nada Y hay de todo Relativamente Uno dice Cuando hay de todo Tú puedes tomar Muchos argumentos Y elementos Para trabajarlos Pero Un momento Vamos a A ver Algo Que sea muy guatemalteco Vamos a trabajar Algo Que me identifique Como guatemalteco Y entonces Fue donde Empezó la lucha Y la Incluso como dirían Mis amigos Investigación ¿Verdad? Para tomar realmente Un punto de partida ¿Verdad? Gracias por ver el video ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.